Buenas tardes, doctor Alfonso Boiso y en esta ocasión en Noticias en Ciencias número 36 y dentro de la serie Animales Invertebrados Marinos que quizá no conoces, te voy a presentar ¿Conoces los caballitos de mar o hipocampos? Todos los caballitos de mar o hipocampos viven, bueno, en el mar Mejor conocido como caballito de mar, es un pez marino con una historia vinculada a la mitología Según esta, se dice que el hipocampo era una mezcla de caballo y pez que tuvo mucho que ver con los dioses griegos Algunas leyendas indican que era un monstruo marino, aunque otras dicen que rescataba náufragos Se encuentran comúnmente en estuarios en donde el agua puede ser bastante salobre o incluso en donde se puedan experimentar inundaciones intermitentes de agua dulce Los caballitos de mar ocupan principalmente una gran diversidad de hábitats de agua poco profundas Pastos marinos, manglares, corales, esponjas, algas marinas y baches poco profundos en fondos de barro y arena En la actualidad el hipocampo o caballito de mar llama la atención por tener rasgos mezclados de varios animales y por el hecho de que la hembra deposita sus huevos ya fertilizados en la bolsa o marsupio del macho y este es quien los incuba hasta su eclosión Son unos peces muy peculiares, tienen una cabeza con un hocico alargado sin dientes dos ojos que se pueden mover independientemente espinas en la cabeza y cuerpo dos aletas en la cabeza que estabilizan sus movimientos y una aleta dorsal para desplazarse verticalmente También poseen placas óseas en lugar de escamas una cola prensil para sujetarse y los machos tienen en su vientre una bolsa incubadora o marsupio que sirve para incubar a sus embriones Generalmente los caballitos de mar tienen tasas de crecimiento rápidas madurez temprana y tiempos de generación cortos y viven de un año a unos cinco años dependiendo de la especie Además las especies más pequeñas tienen una esperanza de vida más corta La vida útil más larga conocida para un caballito de mar salvaje es de siete años para un caballito de mar blanco en Port Stephen, Australia Su mayor riesgo de mortalidad proviene de los jóvenes que nadan en el plantón con una supervivencia mucho mayor después de que se han asentado en algún sustrato Los jóvenes caballitos de mar se asientan en el fondo después de varios días o semanas según la especie de 14 a 18 días para un caballito de mar pigmeo y de 4 a 6 semanas para las especies más grandes y luego es posible que no se muevan mucho a partir de entonces En el mundo existen cerca de 54 especies de caballitos de mar todas del género hipocampus de la familia zingátide junto a otros 52 géneros y 215 clases Pero solo 4 especies viven en México En el lado del océano Pacífico vive hipocampus ingens o caballito del Pacífico Oriental Crece cerca de 30 centímetros Habita en la vegetación y corales blandos en el lecho marino y presenta una corona con 5 puntas sobre la cabeza que es una estructura sobre la cabeza que ayuda a distinguir entre macho y hembra Su piel se adapta de acuerdo a la vegetación, rocas o coral que haya a su alrededor y en general tienen varias tonalidades de rojo, amarillo, canela, café, gris, negro o verde a menudo con manchitas negruzcas o blancas o barras y líneas verticales blancuzcas En el lado del Atlántico encontramos a hipocampus reidi que se pueden encontrar entre 0 y 0.5 metros entre los corales ya que estos se alimentan de organismos pequeños que se encuentran en aguas poco profundas En una sola camada pueden llegar a tener hasta 1.200 crías y su gestación dura entre 14 y 21 días Son monógamos y tanto el macho como la hembra rechazan a otros individuos que intenten interferir con su pareja También refuerzan sus lazos con saludos diarios Durante el tiempo de incubación la hembra permanece junto al macho y apenas dos días después de que las crías son expulsadas el macho reinicia el cortejo con el fin de estimular a la hembra a expulsar un lote nuevo de ovocitos Es una de las especies más populares por sus colores brillantes y su tamaño También en el Océano Atlántico encontramos a hipocampus erectus o caballito de mar forrado Presenta dimorfismo sexual y su género se distingue a partir del largo de sus colas Se desarrollan protuberancias al crecer y se caracterizan por tener cirros filamentosos alrededor de todo el cuerpo Poseen una limitada movilidad lo que reduce el riesgo de ser depredados Se pueden encontrar en tonalidades cafés, grises, amarillos, naranjas, rojos y negros Estos peces especializados son malos nadadores y dependen de su color y textura para camuflarse entre otros corales Pastos marinos o manglares donde emboscan a sus presas mucho más pequeñas succionándolas con sus hocicos desdentados Eligen una pareja para una temporada o para toda la vida Tienen complejos rituales de cortejo y unión y el macho lleva los embriones a término en su bolsa de cría o marsupio Los caballitos de mar alineados crecen hasta más de 18 centímetros de largo y viven de 1 a 4 años Debido a su excelente camuflaje y su estructura corporal de placas óseas Tienen poco peligro de depredación pero los humanos las recolectan para la medicina tradicional y el comercio de acuarios También tenemos en el Océano Atlántico, en las costas mexicanas, la Hipocampus zosterae Esta especie en la edad madura solo alcanza los 2.1 centímetros de tamaño Viven entre 1 y 2 años en zonas someras a 2 metros dentro de las bahías durante periodos de alta salinidad Su coloración va desde tonos pardos, cafés o amarillos, verdes, anarajados y hasta negro Los caballitos de mar se pueden encontrar en regiones templadas y tropicales donde la mayor biodiversidad se localiza en el Océano Indo-Pacífico Estos peces tan especializados viven en aguas poco profundas en las zonas intermareales y prefieren aguas cálidas en donde se encuentran los corales blandos pastos marinos, esponjas, entre macroalgas, en los manglares y arrecifes y el 25% de su vida se la pasan refugiados en un coral o en un sustrato adecuado Debido a que está acostumbrado a grandes espacios Los caballitos no pueden ser criados en cautiverio ya que desarrollan muchas enfermedades y problemas de comportamiento por el estrés que les provoca estar encerrados Buscan aguas estancadas ya que el poco movimiento les permite ahorrar energía a la hora de cazar sus presas La mayoría de las especies se asientan en el fondo ancladas a un soporte de una planta, animal o alga emergente Algunos caballitos de mar pigmeos se encuentran solo en asociación con corales gorgonias o abanicos de mar y pasarán toda su vida en un solo abanico de mar Por el contrario, se han encontrado al menos 4 especies a varios kilómetros de la costa y se han registrado a profundidades superiores a los 100 metros Los hipocampos adultos tienen un baile de cortejo en donde la hembra transfiere los huevos al marsupio o bolsa incubadora del macho en donde se lleva a cabo la incubación de los embriones Pueden tener hasta 1200 crías por ciclo y eclosionan después de 3 a 4 semanas como alevines y después, ya juveniles, llegan a vivir hasta 4 o 5 años en forma adulta El macho con el marsupio más grande es hipocampus abdominales Pueden tener hasta 1200 crías por ciclo Por otra parte, el hipocampo más grande que se conoce es hipocampus kuda caballito común o amarillo que llega a tener hasta 35 centímetros Y el más pequeño es hipocampus japapigu que con solo 1.6 centímetros es el único que se ha encontrado en el sudeste subtropical de Japón Se trata de un caballito de mar muy especial y representa un descubrimiento extraordinario ya que solo hay 7 especies de caballito de mar pigmeos Los caballitos de mar adultos se alimentan de camarones, gusanos y anfípodos Las crías se alimentan de larvas de crustáceos y copépodos Ya sabemos que succionan a sus presas con su hocico tubular sin dientes y sacan el agua por las branquias Son carnívoros voraces que comen una amplia variedad de presas móviles vivas Su falta de estómago significa que necesitan comer constantemente y defecar mucho Son depredadores de emboscada que esperan inmóviles a que pase o se acerque algún pequeño organismo Comúnmente comen pequeñas criaturas parecidas a camarones y otros crustáceos Pero también pueden comer nemátodos, poliquetos o peces bebés como los gobios De hecho intentarán inhalar la mayoría de los animales que pasen y que les quepan en el hocico e incluso algunos que no lo hagan Una vez asentados los caballitos de mar son presas de relativamente pocos depredadores como peces y cangrejos Ya que su excelente capacidad de camuflaje les permite mimetizarse por su color y extensiones de la piel Llamadas cierros, que semejan algas o corales Además sus placas óseas y espinas los hacen poco apetecibles o desagradables y los protegen bien La mayoría de los caballitos de mar están muy camuflados Coincidiendo su forma y color estrechamente con sus hábitats Cambian los colores para mezclarse con su fondo Incluso hacen crecer filamentos de piel para esconderse aún mejor Al usar su coro a prensil para tener un agarre fuerte y permanecer inmóviles Se vuelven casi invisibles para el buscador casual o decidido incluso Los caballitos de mar también se iluminan durante las elaboradas exhibiciones de noviago y cortejo Pero estos cambios de color a corto plazo sirven para hacer que los caballitos de mar sean más visibles En realidad los caballitos de mar no se consideran especies de presa importantes en las redes tróficas marinas Pero pueden ser presas alternativas útiles Han sido devorados por especies como cangrejos, pulpos, tiburones, mantarrayas, atunes, tortugas marinas Rapé rayado, lubinas, percas, bacalaos e incluso pingüinos, gaviotas y otras aves Pero creemos que la mayor parte de la depredación de los caballitos de mar es oportunista Y no es resultado de la búsqueda activa para comérselos Todos los hipocampos han sufrido los embates de la actividad humana Y actualmente están en la lista roja de especies en peligro de extinción o vulnerables Ya que la pesca comercial destruye su hábitat El incremento de la temperatura de los océanos y prácticas tan dañinas como usarlos como elementos decorativos O souvenir como mascotas en acuarios Prácticas culinarias como comidas exóticas O como medicina tradicional oriental Han mermado considerablemente a estas especies Son muchos los proyectos que buscan salvaguardar a estos encantadores peces Que con sus dotes fotogénicas y sus danzas de cortejo No dejan de ser de los más cultivadores animales del mar Los caballitos de mar son una especie protegida en México Y no existen permisos de exportación Salvo para la investigación o mercados de acuaristas Sin embargo, existe un mercado negro y de tráfico ilegal de estos ejemplares Principalmente con destino a China Y se carece de investigaciones completas Que lleven al destino final de los ejemplares Y el desmantelamiento de las redes de tráfico Su diminuto tamaño los convierte en productos fáciles de transportar Por lo que los comerciantes ilegales suben a aviones con maletas En las que llevan hasta 81 cadáveres Al secar a los animales es más complicado detectarlos en los filtros aduanales Y a través de las fronteras internacionales China continental es el mayor consumidor de hipocampos en el mundo El país tiene una demanda de aproximadamente 500 toneladas anuales Para fines de la medicina tradicional La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Tiene 56 expedientes abiertos por el comercio ilegal de las especies Del año 2001 al 2009 fueron incautados por las autoridades mexicanas Nada menos que 95.589 caballitos de mar De los ejemplares de caballitos de mar que se capturan en el país El 36% fue puesto a la venta en territorio mexicano Mientras que por el contrabando El 64% de los ejemplares fueron transportados a ciudades chinas Como Pekín, Shanghai y Hong Kong ¿Por qué se venden para el mercado chino? Porque la medicina tradicional china Usa diferentes especies de animales Como remedios a enfermedades En el caso de los caballitos de mar Se emplean en el desbalance energético del yin yang En infertilidad, impotencia y problemas de riñón Al capturarlos el propósito es triturarlos Para después comerlos en sopas y bebidas alcohólicas Para extraer sus propiedades curativas 100 gramos de caballitos de mar seco Varían entre 120 y 580 dólares Dependiendo de su tamaño y de su origen Los ejemplares son escondidos en maletas En cajas pequeñas Incluso se envían por servicio de paquetería Que viaja vía aérea o marítima Se estima que al año se capturan 70 millones de caballitos de mar o hipocampos Mientras que 80 países participan En el comercio internacional de caballitos de mar Por otra parte, se están haciendo investigaciones Para el cultivo experimental del caballito de mar Hipocampus erectus Por ser el caballito de mar muy popular Pues así es el panorama Con estos bellos ejemplares marinos Que tal vez no conocías profundamente Y espero que te haya gustado Muchas gracias por tu atención ¡Suscríbete al canal!